Ya nos hemos pasado a la galaxia de la serpiente, la galaxia del pulpo y la galaxia del gran King Kong Y ahora vamos directos a la nueva galaxia del camaleón Cosmos camuflado chicos, nuevo malo final y nuevos planetas Hola yo soy Tekendo y bienvenidos un día más a Tekendo Juega ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en el juego del robot, yo soy un robot Y tengo que rescatar a mis amigos que están perdidos por la galaxia Porque un malvado alienígena los ha secuestrado Y hoy vamos a jeroglíficos egipcios Vamos a este mundo para luego llegar aquí al mundo donde está el camaleón malvado Antes de empezar quiero pediros una cosa Y es que si os gusta la serie os suscribáis al canal Porque Youtube me dice que muchos de vosotros que veis la serie no estáis suscritos chicos Eh, creo que aquí me he dejado un secreto, vamos a ver Creo que voy a quedarle a ese jarrón, eh Lo que decía, no olvidéis suscribiros y llegamos a un millón de suscriptores antes de que acabe No, hay que darle a los dos Tekendo no sabes conducir una nave espacial ¿O qué te pasa? Vale, a ver, así, así le doy Vale Ahora sí Él al límite Dios Me han cerrado en toda la morra Lo dicho, no olvidéis suscribiros Si llegamos a un millón de suscriptores antes de que acabe el año Haré un directo especial jugando a Wobbly Life, Stamble Guys Astrobot Y jugaré con suscriptores Jugaré con mi hermano pequeño Maki Maki Pero tenemos que llegar a un millón de suscriptores Antes de que acabe el año Va a ser muy difícil Pero equipo Tekendo Podemos hacerlo Ahí va, ahí va, ahí va Y no olvidéis que necesitamos mil likes para seguir con esta serie en el episodio anterior Me sorprendió Porque llegamos a mil likes súper rápido La verdad Os gustó mucho el último episodio Donde nos enfrentamos A la temible Serpiente ¿Y aquí quién hay? ¡Eh! Uno de mis colegas que estaba atrapado Un buen bot rescatado ¡Sí! Por cierto Creo que hoy voy a empezar Hoy o mañana voy a empezar La serie de los Sims Con mi hermano pequeño Maki Maki Cuando estéis viendo este vídeo Igual ya está publicado el nuevo vídeo O igual lo publico más tarde Publicaré este primero Pero sí Publicaré luego el vídeo de los Sims Primer día de la vida de hermanos en los Sims Vida de hermanos A ver qué tal Si le dais mucho apoyo Puede que hagamos ¡Oh! Una serie más larga ¡Madre mía! Yo aquí contando mi vida Y estoy perdido en el antiguo Egipto ¡Cuidado! Vienen ahora los robots egipcios ¿Habéis visto? Son robots egipcios ¡Toma! Fuera de mi camino ¡Ratón! Este juego la verdad es que ha sido una gran sorpresa Me ha gustado mucho Es uno de mis juegos favoritos del año Yo creo Os molaría que al final de año Hiciéramos un repaso de los juegos Que hemos jugado Y os digo cuál ha sido mi favorito Cuál lo recomiendo Y veamos mejores momentos O algo así ¡Uy! ¡Uy! ¿Este monstruo qué es? Me gustaría hacer más juegos enteros Como este rollo Pasarme juegos enteros ¿Sabéis? Y toma A tu casa crack Un mundo secreto aquí abajo Oh Mira Hay un tío aquí escondido Ey ¿Qué pasa colega? Rescaldado Let's go Vale ¿Veis? ¿Veis arriba que está la línea de los robots? Eso es Porque hay unos robots que son NPCs normales Como el que acabamos de coger Y hay otros que son de películas Bueno, de películas De videojuegos Eh, cuidado Quita calabaza Calabaza, digo yo Sandía Vale, cuidado, cuidado A veces digo palabras y me equivoco En el último episodio dije Araña y era serpiente Alguien me lo puso en los comentarios Que yo me leo vuestros comentarios Chicos, ya lo sabéis Me leo vuestros comentarios Me gusta mucho ver lo que me decís Porque algunos me dan consejos Otros me trolean Otros se meten conmigo Un poco Sois un poco Malandrines algunos Vale, ¿me puedo quedar aquí? Sí, sí que puedo, eh Cuidado ¡Oh! Un mundo secreto Un mundo secreto, chicos ¿No? Ahí va Me han apisonado terriblemente Vale, hay que tener cuidado ahí Ok, ok, ok Mundo secreto a la vista, amigos Mundo secreto a la vista Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Con las apisonadoras terroríficas Del averno Un momento Vale, luego hay que seguir por aquí Vale, pero primero tengo que ir abajo Ok, ok, ok Primero tengo que irme para abajo Al mundo secreto Aquí está Y tengo que tener muy cuidado Y tengo que tener muy cuidado Con la apisonadora esa Mirad, mirad Vale Me ha pisado Pero si es imposible pasar ¿Cómo lo hago? Es imposible ¿Lo habéis visto? Madre mía Qué complicaciones My friend Vale, cuidado Cuidado, cuidado Podemos, podemos, podemos ¿Qué tengo que hacer? Ir muy poco a poco Entrar y salir Mira, lo activa No puedo Es imposible ¿Cómo lo hago? Último intento Desinstalo el juego No se puede desinstalar Porque es un juego de play Y va con CD Tequendo ¿Estás loco o qué? Madre mía Se me pone complicado, amigos A ver ¿Tengo que hacer así? Ok Pero vale ¿Qué hago? Ah, tengo que ir despacio No así Ahora lo entiendo Qué bueno Grande Vale, vale Lo entendí Y hemos rescatado Un personaje de un juego ¿Quién es? ¿Tom Raider? ¿Es Tom Raider? ¿Puede ser? Es Tom Raider, creo Grande Brutal ¿Y ahora qué? Wow Lo que me apetece también Es empezar una serie De Pokémon, chicos Igual empiezo en Tequendo Games ¿Qué os parece? Me apetece Me apetece ¡Uh! Hay que me caigo Tequendo No te caigas, colega Bien Bien Toma A tu casa Crack Déjame en paz Partido por la mitad Vale, aquí hay algo Aquí tiene pinta De que hay algo secreto ¿No? No hay nada Qué cosa más rara Aquí seguro que hay algún Secreto Oculto Pero bueno Lo descubriremos Próximamente ¿Esto qué es? Aquí tiene pinta De que hay algo Aquí hay algo, chicos Además Oigo a alguien Tengo que tirarme abajo No sé dónde está Puede que esté abajo Por ahí no es Por ahí seguro que no es Uh, mirad Aquí hay algo Por ahí no quepo Hay un cofre secreto Igual tengo que bajar abajo Eh ¿Dónde han salido Estos bichos? A ver Bajamos aquí abajo Aquí no habíamos estado ¿No? No me suena ¿A dónde me lleva esto? Es que está ahí arriba ¿Lo veis? Pero no llego Ahí arriba ¿Lo veis? Igual tengo que coger El superpoder Y volver ¿No? Puede ser que sea eso Porque ahí es típico sitio Que te dan el superpoder Pero me lo han cerrado A ver ¿Qué me dan? ¿Eh? ¿Qué es esto? Me convierto en bola Oh, pero yo quiero volver A donde estaba antes Porque había un personaje Que no he podido rescatar ¿No puedo pasar? ¡Ah! Hemos sido engañados Igual luego subiendo por arriba Se puede conseguir llegar ¿No? Buah, si no nos hemos dejado a uno Pero yo lo he visto Yo lo he visto ¡Vamos! ¿Qué cosa más rara esto De convertirse en bola ¿No? ¿O era de mi camino? Ah, mira Sí, es por aquí Yo creo Es por aquí ¿No? ¡Sí! ¡Era por aquí! ¡Lo sabía! Ahí estamos Mira, mira, mira ¡Hola! No, pero me he dejado aquel Tenemos que volver por allá, amigos ¡Guau! ¡Qué locura de mapa! ¡Eh! ¡Súper loco! ¡Vale, vale, vale! Ya lo tengo todo claro Ahora con la bola esta Romperemos algo, ¿no? Esa es Ahí está ¡Toma! Ahí está mi colega ¡Rescatado! ¡Sí, señor! Oye, me mola mucho el traje este Que nos han puesto, ¿eh? Me mola este superpoder, la verdad Vale, lo que había algo por aquí también Que nos hemos pasado Porque si luego hay que continuar por allí Que tiene pinta Tendremos que volver por aquí Porque había algo más ¡Oh, yeah! No, pero por aquí no era Donde hemos venido, ¿no? Era otro sitio Hemos ido por aquí ¡Oh, pero ahora no me deja pasar! ¡No! Pues había otra cosa ahí Que no he llegado a coger, creo, ¿eh? No me lo puedo creer Y no puedo volver ¡Qué desastre! Porque no me dejan volver ¿Literalmente ya no puedo volver ahí? Vaya ruina, amigos Hemos sido engañados ¡Jolín! Pues era complicada esta Sobre todo porque te cerraban las compuertas Yo ahora no puedo volver a esa zona Madita sea Me la han liado parda Bueno, pues nada Tendremos que repetir este mundo en otra ocasión Porque ahí sí que parece que literalmente No hay forma de volver A menos que no se pueda volver por aquí Pero no parece, ¿no? No, no hay ningún hueco que yo vea Nos la han liado, amigos Nos la han liado, petarda No pasa nada Continuamos Salimos volando ¡Uhú! Avanzamos Sí ¡Hala! Me ha succionado ¿Hais visto? Pero ¿y cómo me lo cargo a este tío? Es totalmente imposible ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que deshacerme bola cuando esté dentro suyo ¿Puede ser? Eso es Eso es Vale Ya entendí La referencia ¡Buma! Vale Por aquí hay algo Este mundo tiene un montón de secretos ¿Eh? ¡Uh! ¡Sí! ¡Rescatado! O sea Lo único que me he dejado por ahí Ha sido un... Una de las cosas Esas de puzzle Jolín ¡Qué rabia! Dios Mira cuánto tesoro Brutal Esto está lleno de tesoros ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? Madre mía Puros tesoros Imagínate que todo este oro Pudiésemos cogerlo Para la máquina expendedora de oro Estaría guapo, ¿eh? Vamos Aquí no hay nada más, ¿no? No parece Oigo como Un monstruo respirando O algo así Me parece, ¿no? Algo bastante intenso Seguimos subiendo Saltito bueno ¡Uh! Ok, ok, ok Ah, las bolas esas no pueden conmigo ¿Habéis visto? Ah, hay un sitio para entrar por ahí ¡Vamos! Claro, me faltará uno Me faltará aquel que hemos visto allí ¡Jolín! ¡Qué rabia, eh! Lo hubiera conseguido todo No me lo creo ¡Qué rabia me ha dado! Me lo he perdido, chicos No me pueden hacer nada, ¿no? ¡Puma! ¡Espectacular! Vale, algún secreto por aquí ¿Algún secreto por aquí? No, no No, no Todo controlado ¡Nos vamos al volcán volador! ¡Sí! ¡Pam! ¡Oh! ¡Hoyo en uno! Let's go Adiós, crack Vale, a ver qué tenemos por aquí Esta zona es bastante rara, ¿eh? Supongo que esta compuerta hay que abrirla Para poder pasar Pero primero tenemos que rescatar a este coleguita ¡Adiós, amigo! ¡Uh! ¿Cómo me lo cargo? Ah, será con esto, ¿no? Ahí, ahí, mira ¡A tope! ¡Ua! ¡Esa es! ¡Sí, señor! ¡Tuti Rescatuti! ¡Perfecto! Solo nos falta uno de esta zona ¡Nice! ¡Uh! Y ahora hay que romper Esa puerta Y si me tiro para allá, ¿qué pasa? Igual hay una zona oculta, ¿eh? No, bueno Solo hay esta opción Esta opción Y aquella opción A ver con esta opción, ¿qué pasa? Voy a probar la opción de ahí A ver si me dan más puntos por el gol No, 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 no Esta no Me he equivocado Pequeno, deja de liarla, amigo Vale, después de esta me subo Tres, dos, uno Para arriba ¡Toma! Oyo en uno A tope con el golf Vale, vámonos Y... Hay que subir andando ¡Uh! Cuidado ¡Toma! Reventada buena Y... Reventada buena Esa es Estáis acabados Bots del averno egipcio ¡Uh! Una zona secretita Mira, 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 mira ¡Uh! Tienes en cuenta de que aquí hay algún Tipo oculto ¡Uuuh! ¡Olé! ¡Oh! Aquí está mi coleguita ¿Qué es esto? ¿Se lo llevan? ¡Toma! ¡Rescatado! No sé qué personaje es este, la verdad A ver si lo sabéis Primera estrella Tiene la friolera Tiene la friolera de 107 amigos ¿What? ¡Qué locura, no? Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Nice! Vale Y ahora sí Yo creo que ya estamos En el final de este mundo Que me ha encantado, la verdad Me da rabia no haber conseguido No habrá la posibilidad De volver por aquí No, no Me da rabia no haber conseguido Y sabiendo dónde estaba, eh Porque sabía dónde estaba ¿Por aquí no se podrá entrar ahora o algo? No hay forma de entrar, creo, eh Polín, qué rabia Qué rabia no poder entrar, eh Porque sabíamos dónde estaba y todo, chicos Lo sabíamos Lo teníamos clarinete Pero no hemos podido No ha podido ser Dios ¿Qué es esto? Vaya locura Nos tiran diamantes en la cabeza, eh Oh, mamá Guau, guau, guau Esto es una locura Ah, nos ha faltado aquel Guau Qué chula la escena, eh Con todos los diamantes caiendo de todos lados A ver si hay algo por aquí Mira, ahí hay algo Toma Dame mi dinero Hay que conseguir todo el dinero posible Para luego tirarle las máquinas expendedoras Que recordemos que Tenemos que conseguir Todos los trajes del juego Y todos los accesorios Sobre todo A ver Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vaya locura, vaya locura Perfecto Vale Rompemos aquí Rompemos allí Y ya lo tenemos todo, ¿no amigos? Me ha gustado mucho este mundo, eh Creo que ha sido mis favoritos Muy chulo, muy agradable Y muy guapo Vale, vamos ahora a ver El siguiente mundo ¿De qué se trata? Vamos a desvelarlo Pero vamos a pasar por la central Y a tirar la máquina expendedora de monedas Mira, mira que tío ¿Habéis visto lo que hace? Toma Lo tenemos 100 monedas Tenemos 2000 Voy a poder tirar La máquina Que flipas, eh Vale, vale, vale Uh, ¿y cuál desbloqueamos? Uh, oh No me lo creo Bajo el mar Soy el pez robot ¿Y qué más tenemos? Paseo en globo Buah, voy a hacer el del pez, eh 100% Vale, pero primero Vamos al mundo Inicial Porque quiero tirar La máquina expendedora Uh, uh Vamos allá, amigo Uh Me encanta este juego Que no tiene panceras de carga Va todo rapidísimo Mira que guapos todos Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Un día más Buah, hemos rescatado Muchos hoy, eh A ver Jolín, qué rabia Me da no haber conseguido La pieza de puzzle Que me faltaba Ay, no No pasa nada, colegues Todo controlado A ver qué tenemos aquí Astro Bot Mira, ahí Tenemos ya De los que son personajes de Play Tenemos 77 169 Buah Y a ver Los nuevos que hemos conseguido hoy Bueno, este es el último día Pero este está muy guapo, eh Este es el robot pirata Ahí no es muy chulo Hola, este no me acuerdo tampoco de él Uh Qué guapo este, ¿no? Claro, es que algunos ya tienen accesorios ¿Qué guayas más hemos conseguido? A ver ¿Qué hemos conseguido hoy nuevos? Vamos a ver Es que hay tantos que ya me pierdo, eh A ver Hoy hemos conseguido Este no sé cuál es Si alguien me lo dice, por favor ¿Qué personaje es este? Que no tiene Que solo brilla Es rarísimo ¿Y esto? El personaje se supone que es la mosca Un poco raro Bueno Ya haremos una revisión cuando los tenga todos Buah, está bastante guapo también, eh Hay algunos que son muy guapos Lo que pasa es que hay demasiados de Uh Hay demasiados de De God of War, la verdad Pero bueno, bien Avancemos Eh Voy a tirar la máquina expendedora Mira, mira Este es Uh Mola porque en la máquina expendedora Te dan los accesorios de los personajes ¿Ves? A este le han dado el trono A este le han dado la maceta A este le han dado la caña A este la camilla El plátano Mola mucho Bueno No me enrollo más Y vamos a la máquina expendedora Por cierto Este mundo también tenemos que avanzar, eh Tenemos la zona de hielo Que nos hacen falta 200 Aún no podemos ir Y la zona de allí que nos faltan 100 Tenemos que ir Tenemos que ir Pero vamos Eh Cuidado Mira lo que tienen ahí Mira lo que tienen ahí Esos colegas ¿Cómo tengo que llegar? Vamos Vamos Dinerito Claro, el dinerito Lo que sirve es Oh, ahí hay otro Espérate Ahí hay otro Eh Y aquí hay algo Podemos pasar ya por aquí 90 Esta zona ya puedo abrirla Cuidado Pensaba que no podía Pero esta zona ya podemos abrirla Chicos Subíos todos Que nos vamos por arriba Titi 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 Ah no Pero en esta zona Ya hemos estado Tequendo Estás un poco empanado No te estás enterando Lo que igual podemos abrir Es esto de aquí ¿No? Ah Me ha apisonado Un conejo Terrorífico A ver A ver A ver ¿Cuántos hacen falta? 80 Esto podemos hacerlo Venid aquí Chavales Vamos a sacar a estos Colegas de aquí dentro Mira ahí están dentro Los colegas atrapados Vamos Venid Son un poco lentos Estos No Ese no Os he dicho aquí No se están enterando Yo quería el otro Que no se estáis enterando Chavales Este no era Era el otro Dios Bueno Primero aquí 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 Hay que abrirlo Hay que abrirlo Con toda la fuerza De mil robots Oh yeah Como vais Rescatando bots Si señor Uh Uh Nice Y que más tenemos 80 Mira, mira, mira Aquí habrá que hacer Un pasadizo secreto ¿No? Vale chavales Moveos Oh 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 ¿Dónde van? ¿Qué han hecho? Un pasadizo Qué locura es esta ¿No? Me tambaleo Que flipas ¿Habéis visto? Wow Me encanta la música De este juego Es totalmente increíble Vale, vale, vale Ya estamos llegando A la mayor cima De todas La cima máxima Mira el pájaro este Pajarraco Hola ¿Esto qué es? Chicos Nunca había abierto Este huevo, eh Un huevo sorpresa Guapísimo Lo abriremos En el siguiente vídeo No olvidéis suscribiros A ver a cuántos suscriptores Podemos conseguir Con este episodio Mil likes Y en el siguiente Abriremos El huevo secreto Equipotequendo Para aplauderlo ¡Woo!